Bueno, esta es una de esas noches en las que, sin importar quién gane, todos estamos disfrutando con alegría. Seguro que sí, seguro que sí, que sí. Quisqueya y Borinquen fuimos los primeros en meternos en el can. Luego, toda Latinoamérica y parte de Europa pegaron el pecho al ritmo de un merengue con una jocosidad y un sabor único. Ellos nos enseñaron que si un hombre busca una mujer para que le eche la comida en la boquita y después que se la eche, que le mueva la quija, que sí, que no. O está enamorado o ese huevo quiere sal. También nos enseñaron que si un tiguerón va a la nevera y te roba el salchichón, te quedas como pirulo, tranquilo pero seguro. Con un repertorio de más de 40 éxitos, ellos siempre vivirán para volver a su tierra. Que les demuestras que aquí nosotros lo queremos, pero con fuerza, celebrando sus 40 años en la música. Recibimos a Ringo Martínez, Josie Esteban y la Patrulla 15. Buenas noches, llegó el Moreno. Ay, mamacita caramba, viene, póngase de pie, póngase de pie, que te van a gozar a todo el mundo. Recordar el vivir. Yo tengo un amigo mío que se casó con una lluvia, una musecha muy linda, muy rica y de buena familia. La lluvia solo quería salir leyudos de su padre, y el Moreno se creía que ya no amaba más que a nadie. Llevo al día de la boda, llegaron los invitados, y el Moreno se creía que iba a comer filete blanco, y el Moreno se creía que iba a comer filete blanco. El Moreno está, él quiere pelear, el Moreno quiere beber, el Moreno quiere beber, déjelo beber, déjelo beber, el Moreno está, él quiere pelear. Ahí tenemos el Moreno, míralo allí a Johnny Ventura, míralo ahí. Pero con mucha fuerza. Vaya maestro. ¡Tropián! Ahí mismo, ahí mismo. Y es en vivo, ahí soberanos somos todos, los que somos soberanos. Yo me casé con una chica muy bonita, que cada día mirala quería más. Todo el amor que yo sentía por mi chica, era un amor a los Romeo y Julieta. Ahí, 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 con mucha fuerza. Fue a la nevera, se comió mi salmón. Y un pedazo de queso que tenía yo, ese charlatán sin piedad, se lo comió. Fue a la nevera, se lo comió mi salmón. Sí, señor, sí, señor. Ahí, 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 ahí. Ahí es que me gusta, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí esos bailarines están encendidos, pero bueno. Es que esté gozando que me tire un grito. Y ella me dice que soy muy malo, yo me la paso de palo en palo como los gatos. Ahí, 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 si tú me dices que no tenés, yo tengo su verdad. Si tú me dices que no tenés, yo te digo eso la verdad. Si tú me dices que no tenés, yo te digo eso la verdad. Yo voy a beber, si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas, mamá, con otras mujeres. Si tú me dices que no tenés, yo te digo eso la verdad. ¿Quieres un trago? Cómprelo. Sí, señor, te lo voy a vender, pero de agua. Pero con fuerza. Ahí. Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón. Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón. Pasa tu te guardo, porque el corazón, para mover, porque el corazón, pero con fuerza, otro para ellos, si Esteban y la patria es 15. Ahí. El soño a mí la culpa, de lo que pasa, y el cambio a mí la culpa, de lo que pasa. Te enamoráis, estoy, te enamoráis, te enamoráis, estoy, te enamoráis, te llamé a los bomberos, te apaguen el fuego, te apaguen el fuego, te queme el agua, te queme el fuego, y eso no se apaga, el amanecer, el fuego amanecer, el fuego amanecer, y mañana lo trabajo. ¿Y quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar? Si estamos los soberanos. No, señora, aquí nadie va a trabajar. Le lo digo yo, la gente está bailando en tus hogares, déjelo tranquilo. con mucha fuerza. Quiero agua de... Si tú me das mamá, un hombre busca una mujer, la encontró, ya tiene catorce muchachitos. ¿La encontró? ¡Ey! Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida, es simplemente diferente. Si tú la ves, más que amigo como hermano, ves, entrégamela en la mano. Yo soy un hombre y buscamos una mujer. Ahora sí se pueden sentar, ya se pueden sentar ahí, es que estamos gozando, pero con fuerza. No, señora, no, señora, no, señora. Mire que un momento es bella, cuando no vivir sin ella, no, señora. Mire que un momento es bella, cuando no vivir sin ella, no, señora. Diego Blanca, la traidora. Tenemos que hablar, amigo, hoy te vengo a advertir, amigo, intervengo porque sé que camina, Por la senda que hace tiempo, por la senda que hace tiempo recorrer Y Blanca, dicen que es peligrosa, pero allá la gente con sus cosas Caminaré por la senda que andaste, por el camino que no dominaste Si lo acepto, la quiero mucho, y día tras día por su amor yo lucho Conozco su baja reputación, amigo, olvídalo es mi decisión ¡Vamos! ¡Un psicólogo! Blanca, tú eres mala, y nuestro amor tendrá que terminar Es que Blanca es Blanca como quiera, pero la vamos a vestir de negro La muchacha que te te pide, la conozco de tiempo ya Todo que eres tal hombrecito, todo que vengo de pañar Quítate la falda, ponte pantalón, y vela conmigo, allá en el rincón Porque yo quiero besarte, primero que todo Ay, yo quiero abrazarte, primero que todo Me gusta la morena, pero me gusta la morena Acaríciame mi amor, aquí estoy en los soberanos Dándoles gracias a Dios siempre Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame, acaríciame y empásame de tu ternura amor Contáñame de esa locura Que hay en tu vientre Una noche de copas, una noche loca Me fui a otro brazo, solvide tu boca Mancha tu imagen, me he perdido solo Y esa es la historia Recordar es vivir Recordar es vivir ¿Cuándo están viviendo? ¿Cuándo están viviendo? Llegó Pirulo Tranquilo pero seguro Viene todo el mundo ahí Ahora sí se ponen de pie, venen Porque estamos celebrando aquí Los soberanos Y soberanos somos Soberanos somos Que vive la República Dominicana y el mundo Que no pare la música, merengue, salsa De toda la música La bachata, merengue rimpiado Y todo es para gozar los seres humanos Dame un poquito más fuerte ahí Vámonos ahí, vámonos ahí Enciéndeme esto, enciéndeme esto Que nosotros aquí estamos encendidos Para el mundo entero ahí Fuego, 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 fuego Dame de ahora Mami, pero mire esto aquí está bueno aquí Estos son soberanos Soberanos, soberanos, soberanos Y soberanos somos todos Ahí Ya creían que yo me lo vería con pegando el pecho Pegan el pecho Pero cuando está bailando, lo que quiere es pegar el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho, monita bailando Pegando el pecho Pegando el pecho, no se preocupe, no se preocupe que hay mucho pelo todavía ahí Si me mira el pecho Si me mira el pecho Pelú Sigo caminando Pelú Y la gente dice Pelú Como camina Pelú Como marco ya Pelú O como africano Pelú Dominicano Pelú Portorriqueño Pelú Los colombianos Pelú Los panameños Pelú De Guatemala Pelú Que no me digan, y si me recuerdo No, no, eso no, 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 eso no, 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 eso no Ahí, ahí, pensaba que yo vivía en el jaca de merengue, ¿verdad? No, en la merengue sigue tío La mujer de Antonio, ¿qué? Trae los compis y rulos Ajá La mujer de Antonio, ¿qué? Trae los compis y rulos Y que se comieron, ¿qué? Un racismo y rulos Ajá Y que se comieron, ¿qué? Un racismo y rulos No, 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 no Y a los artistas de arte a Murphy Cáceres y Ney Zapata Para otorgar este soberano especial a esta institución del merengue Señor Ringo, por favor, acérquese a nosotros Usted es estrella y fundador de esta agrupación Y parte importante también a reconocer en este momento Con el aplauso de todos los presentes A esta institución musical de nuestro país Bueno Primero Reciba su estatuilla Muchas gracias Ya Ok Primero quiero darle las gracias a Dios Porque salvó mi vida cuando a principio de año Mi madre y yo contrajimos COVID Y gracias a las oraciones que hicieron miles de personas Aquí estoy Y le quiero dedicar este premio A mi madre Que murió de COVID A ella se lo dedico Josefina Peña Así le decían La testigo de Jehová Que vivía en la calle Bono número 11 Y por último Quiero decirle que Hace Más de 20 años Me nominaron una entrega de premios En San Juan, Puerto Rico Es el país donde yo resido Y ese día se le hizo Un homenaje a un comediante Muy querido a ella José Miguel Agregó Cariñosamente le decían Don Cholito Él dijo tres palabras Que me marcaron mi vida ese día Y la voy a repetir aquí Repito Él dijo Número uno Yo amo mi trabajo Número dos Yo amo mi trabajo Y número tres Yo amo mi trabajo Muchas gracias Para acrobarte Es hacer justicia Con esta trayectoria De música De tantos años Hace tiempo Que queríamos reconocer A este gran maestro Josie Esteban Bueno Muchísimas gracias Todo tiene su tiempo Debado del sol Eso es así Primeramente Le damos las gracias a Dios Déjenme un aplauso al señor Un aplauso al señor Ese merece Toda la voz Y toda la gloria Todo esto va a pasar Pero no Él no va a pasar Me siento muy contento Muy agradecido René 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 Muchísimas gracias A todo lo que tienen que ver Con este evento A todos los periodistas A Croarte Televisión Radio Que siempre han apoyado La trayectoria de ellos Y Esteban Y la Patrulla 15 A todos los músicos Y cantantes dominicanos Que siempre es donde nos encontramos Nos damos un abrazo O sea que Nos quieren y nos aman Porque nosotros somos así Tranquilitos Como Pirulo Tranquilo pero seguro Quiero dar las gracias Al señor nuevamente Y muchísimas gracias A ustedes Y en adelante Porque mientras yo esté vivo Mientras yo esté vivo Mientras muchos de nosotros Estemos vivos El merengue va a seguir vivo Muchísimas gracias Los recibimos con amor Muchas gracias Dios les bendiga a todos Thank you Amén Felicidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video